Hola buenas, hoy os traigo al canal la revisión rápida del Skoda Octavia 2020 la nueva generación de Skoda Octavia. Es un poquito más amplio interiormente también exteriormente es un poquito más grande. Tiene un montón de cosas bastante interesantes como son por ejemplo los faros matriciales. Los hay en dos acabados de momento partiría de 21.000 euros con descuentos, 27.000 euros sin descuentos. En un futuro posiblemente salga una versión más económica pero en este momento sólo está la Style y la Ambition. Como os decía faros delanteros matriciales, control de velocidad adaptativo, Head-up display, una pantalla con un navegador muy muy grande, antinieblas en led, suspensión adaptativa, techo de cristal. La verdad que el coche lo podemos equipar mucho, no me parece caro si lo equipáis pues bueno los equipamientos y los paquetes no me parecen caros. Es un coche bastante grandote, tenemos posibilidad de acceso sin llave y posibilidad de asientos con ajuste eléctrico, unos asientos muy muy confortables y el interior es nuevo. Las calidades serían acolchado, acolchado, acolchado y el resto sería en plástico duro pero bueno el único tacto que no me convence demasiado este plástico que tenemos en la mano que siempre que entramos en el coche pues tenemos este plástico duro pero bueno por lo menos no se estropea ni se pela ni se gasta con el tiempo. Los tiradores cromados, se le ponen unos eléctricos en las cuatro, bloque de las puertas traseras, espejos eléctricos, apertura eléctrica del portón trasero y papeleras en todas las puertas. El interior con pantalla digital, sistema multimedia con una pantalla de 10 pulgadas, vamos a encenderlo. En esta ocasión es el motor 2.0 TDI de 150 caballos y una de las cosas curiosas es el volante. El volante no tiene tercer palo, tercer aspa como le queráis llamar, tiene solo dos, se hace un poco extraño pero bueno es un volante normal y corriente. Al fin y al cabo esto nunca lo tocas, por lo menos yo. Los botones como veis con unas ruedas flotantes bastante curiosas, la verdad es que son bastante bonitas. El cuadro lo podemos cambiar en cuatro formas diferentes. En la descripción os dejo una revisión en profundidad para enseñaros absolutamente todo con detalle. La parte izquierda con las luces, todavía sigue manteniendo botones físicos, no táctiles. La parte central del salpicadero sería un alcántara, Head-Up Display, equipo de sonido Canton, opcionalmente. Y como veis la parte central con la pantalla de 10 pulgadas. Hay tres pantallas diferentes pero bueno esta sería la de 10 pulgadas. Con el alcántara negro brillante. Es una pantalla muy completa, vamos a encenderla porque la tengo apagada, tenemos navegación, para que veáis el mapa, que lo podemos tener en el cuadro y en el navegador. Sigue manteniendo botones físicos pero que nos llevan a funciones. Si quieres activar el clima, entras a Clima y tienes ahí el clima sin más. Y así saldrías del clima. Ventilación, carga inalámbrica del teléfono móvil, como podéis ver en esta zona de aquí, dos USB tipo C. Aquí tenéis un selector de marchas. Metéis D o metéis R. Si activáis R, posibilidad de cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Freno de estacionamiento eléctrico, doble portabebidas o podéis añadirle este accesorio. Reposabrazos, regulable en distancia y en altura. No me deja revolucionarlo. Bueno, no me deja. Me dice que mejor no lo haga. Nada, suena como cualquier diésel. El 2.0 TDI de 150, 140, 170 caballos. Todos suenan más o menos iguales. Está todo bastante digitalizado. Quizás en algunas cosas todavía no del todo, pero bueno, es hacia ahí a donde vamos. No sé que haya gente que le cabrea un poco el tema de la digitalización de los botones y todo, pero siempre os digo lo mismo. Es lo que hay, o sea, no podemos hacer nada. Puertas traseras amplias, maletero muy amplio. Las plazas traseras son muy buenas. Quizás no tan largas como igual os imaginaríais, pero para eso estaría el Superbe. El Superbe es un poquito más amplio en ese aspecto. Los asientos traseros son súper cómodos, muy, muy cómodos. Tienen un accesorio bastante curioso que sería para no cabecear, para poder dormir en el asiento sin partirte el cuello en el intento. Son asientos bastante blanditos y confortables. Tenemos tercera zona de climatización, dos USB traseros y un enchufe convencional de estos domésticos para poder cargar cosas de hasta 150 vatios. También tenemos posibilidad de ponerle la redecilla esa para que no nos entre tanta luz. En la revisión en profundidad me subo, os enseño todas las funciones, todos los huecos, espacios y demás. El maletero puede ser eléctrico y es muy, muy, muy amplio. No es solo lo que veis aquí, que bueno, está lleno de un montón de accesorios, porque la verdad es que ese trajo muchos accesorios. En la revisión en profundidad me paso un buen rato enseñándoos todos los bártulos, pero sí que tenemos tres fondos. Este sería el primero y debajo tendríamos la rueda de repuesto con más tamaño. Es un maletero muy grande con muy, muy buen acceso. Pero bueno, el precio del familiar y el berlina casi no varían. Hay 600 euros de diferencia, así que bueno, que no sea por el precio por lo que no compráis un familiar. En colores sí que hay bastante variedad de colores. Me habría gustado el verde de la escala, por tener un poquito de verde, pero está bien. Y en llantas también hay, no hay mucha variedad, pero hay llantas bastante bonitas. Estas sinceramente me gustan, porque son espiral, la verdad que le quedan bastante bien, sin queja. La verdad que me ha gustado mucho, 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 mucho el cambio evolutivo del Octavia. Se van a vender Octavias como si no hubiera un mañana.